Los Tranguitos He venido a tenerte que no escucho ese momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sin el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente te encargo y te hago lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Los Tranguitos Si quieres llorar Si quieres llorar Sin el daño que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sin el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente te encargo y te hago lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Si quieres llorar 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 Si quieres llorar, 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 que llorar no es pecado Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, llorar, llorar Si quieres llorar no es pecado